Bueno, no sé si podéis verlo, pero estamos en un sitio grande, pero estamos en un día, así que intentaré hacerlo lo más amigable posible, porque a pesar de que todo está aquí arriba, y parece esto, me estoy dando un cedido, pues te han costado un poquito sin confianza, pues podemos hacer algo más, más lejero que no bastante, aunque como lo están grabando, también tengo un sitio que voy a decir mucho que a lo que digo, pero a la gente si no estoy grabando, diría más cosas. Bueno, en cualquier caso, en las clases importantes, las que voy a decir igual. Para empezar, bueno, primero, no perdonad, pero tengo la gran cantidad normal, tengo la legitis, unas primordiales de estas, pero como todas, supongo que esta mañana ha pasado, o si no ha pasado, no tiene que exigir, como todas las participaciones en jornadas, si un bolso, si un talleres, etc, etc, que se relacionan con la medicina, casi está obligado a hacer una serie de clases, con el conflicto de intereses. No sé hacer, pero creo que hay que hacerla, yo soy un eminente dermatólogo, que las hacía siempre que hablaba, siempre antes de empezar, comentaba sobre el conflicto de intereses, y yo entonces siempre con la salud también. Entonces, yo, con respecto al tema de medicamentos, no tengo ningún conflicto de intereses, que yo sepa, a excepción de no, solo que soy, o creo que he hablado en una iniciativa, que creo que he hablado de otra, que será la iniciativa por referencia del cliente, y la prácticas que hay en la dirección web, y luego que también me pertenezco al comité de seguridad de medicamentos humano de la Agencia General de Medicamentos, que es un comité consultivo de agencia, y son los que antes, al menos, porque está con la economía europea, hacen muchas menos cosas, que antes eran los que se dedicaban por los fármacos, cuando había una venta de seguridad, cuando había una venta de seguridad, cuando había una venta de seguridad, era por los fármacos, entonces, si tengo conflicto de intereses, es por ser, por ser considerado anti-farmac. También se considerado, el otro día, a ver en el colegio de críticos, y luego de una reseña, de una especie de nivel sanitario virtual, que decía, con destacados, presencia de virus anti-industria, imprimiento en la vida, que también tengo que decir que, en el colegio de interés, en el colegio de industria farmacéutica, según algunos, yo creo que no, pero bueno. También trabajamos en este caso de la Secretaría de Público, es decir, la mayoría de los que se han realizado porque trabajo sobre el sistema de salud de la Secretaría de Pública, es un hombre que no me afirma, es un hombre que lo menciona, a excepción de que soy muy crítico sobre el sistema de salud de la Secretaría de Público, estoy muy aburrido a trabajar, porque soy crítico, y no es un conflicto de interés entre la Secretaría de Pública, pero lo manifiesto. He trabajado, a veces, o trabajo muy poco con los personalismos, los profesores de la Secretaría de Pública, generalmente dando cursos de cosas relacionadas con internet, y medicina basada en evidencia, pero luego nunca lo relaciono con médicamente esto, no mantenerlo un poco, no siempre lo que sigo, pero mantenerlo un poco al margen para que no interceda a estas actividades que hago con la Secretaría, ¿de acuerdo? Y luego, por ahí, que ningún médico de papel de ingeniería y gestor sanitario ha sido dañado durante la preparación de esta ponencia, es obvio que podría decirlo porque no hubiera hecho ningún tipo de forma que se haya detenido mucho por la gente, pero es así. Bien, pues ahora, si es posible la prejección racional y racional, yo como no, ya está, bueno, vamos, vamos a tomar café y ya está, no es posible, es imposible, casi es un reto muy difícil de lograr. Ahora, pero ¿por qué? Pero, a pesar de que sea posible, hay que pensar que sea posible, y se puede conseguir algo parecido a esa prejección racional y irracionada que vosotros queríais en denunciar de lo que hay en testis habitantes. Y lo que hace era más importante es que muchas cosas que digo son como el informe de la minoría, o sea, yo estoy en muchos apuntos, en mi recta y en mi suerte, con amigos míos, que he compartido mis sensibilidades y ideologías en este de los medicamentos sobre la voluntad de prejección racional, me estoy bastante en minoría, o sea, que habrá cosas que son oídos, un bucón, tierrosis, por eso lo mismo. Pero, no quiere decir que sean mejores, pero son bastante distintas, comparto muchas cosas con mucha gente y luego hay muchas cosas a las que decir. Entonces, para hablar un poco sobre la prejección racional y irracionada, partiendo de la proposición inicial que era muy difícil de hacerla, voy a dividir la charla, que hablabas sobre cuando miras, me dicen que avisas, ¿cuántas? Es decir, voy a dividirla en cuatro vecinos, ¿eh? Es decir, vamos a tratar de avanzar definiciones de lo que se entiende por prejección racional, porque no todo el mundo entiende lo mismo por prejección racional y internacional, ¿eh? Bueno, la definición más clásica es esa, ¿no? La OMS, la IOMI, en el 85, o sea, el IOPES, a pacientes, reciben la medicación adecuada, sus necesidades químicas, que las dos escuelas pacientes y sus requisitos individuales, en cuanto a tiempo adecuado, a una costa posible para ellos y la economía. Bueno, pues es una especie de definición que se ha llegado ya, como casi el clásico, en la restricción del uso racional del medicamento o en la restricción racional. En un artículo también me cita lo de Barber, que ese es en el 93, creo, en el 95, que se llama, que nos incluye una gran restricción, que sería, muy parecida, lo que queréis saber, pues, más que en la restricción, la que me da, hay alguna restricción en el virus, tiene un presentador de medicinas, pero Barber trabaja en la restricción lo que dice, más que decir lo que es una restricción adecuada para la restricción buena, para la restricción vacacional, o sea, lo que quiero decir es, el factor ejército no se da para que un médico seleccione el medicamento adecuado. Entonces, él dice que un médico hará una restricción adecuada cuando más similice la efectividad, minimice los postes y minimice los riesgos. O sea, decir, si es una restricción adecuada, las restricciones son lo que tienden a hacer mejor la efectividad o eficacia del medicamento, minimice los postes y minimice los riesgos que todo el medicamento tiene. De tal forma que esta gran restricción es en esa magia, lo que hablan es que la restricción racional no es tan buena, una restricción adecuada, la que debes llamarle, sería la restricción deseficitiva, para la restricción adecuada, que sea segura, minimice lo que tiene que hacer con los mismos efectos indeseables, y que sea económica, es decir, que cueste lo menos posible, y que sea más o menos adecuado como pueda soportar el individuo y la comunidad. Bien, entonces esta restricción, que se escuchan más para calar, tienen un problema. Es decir, que son restricciones muy simples, y que más implica que hay respuestas simples a hacer problemas. Es decir, que si hace una restricción adecuada, es decir, no. ¿Qué es lo que hace? Sin embargo, cuando plantea la medicina, que es todo, pero queda un poco, os podéis dar la pregunta que las cosas no son así. Las cosas no son tan sencillas, ojalá sean tan sencillas. No se puede decir que la restricción es igual a tal que sea el cuerpo al paciente, 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 porque eso nunca se puede. No hay un plan de unidad de la restricción adecuada o la restricción adecuada en una escala de clases, como se mencionaba, que en este caso es particular, una especie de desafíos entre varias opciones, entre varias expectativas, todas correctas, además, con lo cual es causar muy compleja la restricción, la restricción a un acto relativamente simple, es un acto muy complejo donde tenemos muchos factores. Intentar simplificar o que hacer el ejercicio está bien, pero que se crea que esa decisión es absoluta hasta el momento. Por ejemplo, el mismo Barber, el que decía que la mejor prevención era la que más infiltraba la afectividad, miraba la aposta, etc., ya introducía otro factor que se había olvidado, que es irrespetar la decisión del paciente, aunque sea solo porque si no un paciente, no un intento de tratamiento, no sirve al lado de cada uno, aunque sea solo por eso hay que tener en cuenta la sentida decisión del paciente, que resultó a muchas más cosas, que ya vemos esa parte. O sea, ya las restricciones, ya vimos que se quedaban rojas, y él las vio, y ya vio que había que meter un cuarto factor que era necesaria. Ese es un artículo del doctor Popper de la Ciencia de Familia, de Daniel y de Miguel Precienco, que ya habla también de esas restricciones racionales para hacer algo relevante. Bueno, hace una diferencia entre racional y racional, pero es un poco abstracta. que, sobre todo, lo que ellos comentan es que la ciencia clínica está constituyendo por la suma de efectos farmacológicos, el medicamento de efectos racionales y el efecto ambiental. O sea, ya meten más factores todavía. Ellos incluso dicen que a ellos no les gusta los valores de prescripción racional, sino de prescripción relevante. Y que la relevancia clínica, aparte de tener los factores que ya conocemos la magnitud, el efecto, etc, etc, tiene ese mismo concepto que tiene, que está siempre aplicado en el contexto. Es decir, una prescripción relevante será aquella que tenga todos esos matos que como estábamos antes, pero que además se esté situada en el contexto. El contexto en el que se decide. Voy a poner un ejemplo que no es un farmacológico ni siquiera está detrás de diagnóstico, pero lo que va a pasar muy bien para que veáis que importante es considerar también, aparte de eso, una cosa como he dicho, el contexto en el que se decide o el contexto en el que se decide o el contexto en el que se toma la decisión y no entera. ¿Tenéis a un paciente que tiene en su hoja de problemas esta cosa de ahí? Hipertensión al criar, y a la técnica, es el titulador celestial. Y además, el rey la faría. ¿Vale? ¿Qué día no estuvo bien? Este... que está vivo con este mismo caso y con esta misma palabra, que es el que yo en mi ciudad es un paciente mundial. Bueno, la foto no es, está desacadentada, ¿no? Que en algún caso sería que... un producto de confidencialidad. No lo ha muestro, pero esta foto está desacadentada entonces es el mismo caso. Entonces yo, en el centro de salud, hace muchos años, puse la hoja de programación que era esa, y la foto. Todos adivinaron lo que era, ¿eh? O sea, digo, que hiciste una carrera muy llena y que sabía por el principio que tiene una joroba, preguntas, que el día que tiene, un sitio de luz, ¿eh? Todo lo adivinaron, prácticamente todos, ¿eh? Y hace un mes, dos meses, dos meses, tres meses, que había visto todos, hasta la gente, por el caso, me ha nacido en el abuso, y habíamos, no sobre todo, sobre todo, sobre todo, en el que tuve, mirada esta clínica, y todos, a veces, solo en el resto. Y nadie había caído, el señor tenía un bus, con esa, viendole la cara, y mirándole esas problemas. Que lo que diferenciaba, quizás, de todos, al estar en el diagnóstico, uno meses antes del día. El contexto. Yo estaba presentando un caso médico, una sesión médico, uno se quedó, una cosa interesante, rara, tal, 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 tal. Cuando ven esto, me sentía un bus. Pero cuando ven a esta señora, en el contexto normal, una consulta de progencia, es una consulta, quería poner un medicamento, a nadie se le ocurrió, que tenía un señor de bus. Bueno, nadie lo había, a nadie que se le ocurrió, y lo había investigado. en realidad, en última vez, que se le ocurrió un bus. ¿De acuerdo? O sea, que el contexto, aunque sea un cuadro, un diagnóstico, es muy importante, porque lo que puede ser, y pretensión, o sea, realmente, se convierte en un bus independiente, para mil personas, dependiendo del contexto donde se los entiendas. Otro ejemplo. Lo pongo para que, lo pongo para que se nos haga un poco más, a esta sesión, despertina, que me habéis instalado. Hay, hay dos medicamentos. El famoso buen talent, que es el de, el de crema, que es un práctico, más de prejeción inadecuada. Todo el mundo, todo el mundo, le tenía mucha manía, porque no ha sido para nada, pero claro, la gente le usaba mucho, la gente le hace, la gente le hace, pero hay uno que trae, un antifamante que dice, ¿no? Y al lado, es decir, el planigma contrario, podemos decir, una FG, genérica, el planigma de una gran ejecución, o sea, una ejecución barata, que era adecuada entre días, que se salió del tratamiento, y era más genérica, nada. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, con todos los casos. Un adecuado, un adecuado, un adecuado, un adecuado, un adecuado, y un nieta, no adecuado de barata. Bien. De estos cuatro adecuados, ¿cuáles se nos ocurre que sean los adecuados? ¿Quién sabe cuáles? De acuerdo a los criterios que hemos estado antes, y sobre todo los criterios que se han difundido en España en los últimos años, pues al igual sería la cosicilina y el pesantante. ¿De acuerdo? Son genéricos, son paráticos, son parecen adecuados, son una molécula que ha demostrado su efectividad, etc. Sin embargo, si nosotros ponemos en su contexto, donde yo lo sacaba, ya no sabían los estadicales. Por ejemplo, esto es aquel médico amigo mío, que lo contó un caso, que fue valiente antes de su suicidio, y al final descubrió que metería a esa señora porque le daba tantos avisos y estaba tan mala de apurar al soledad, se le ocurrió prohibirle para su dolor, que le despeja, esa púrbaga, y a mi madre dijo que sacrificara a su hijo y la señora era así, una vez anterior. Mi amigo logró que el hijo estaba visitando la vida durante esos últimos 20 días y la señora mejoró expresivamente. ¿Es prescripción adecuada? Pues sí, por lo grosso, ¿eh? A lo que significa, cuando empezaron los indicadores de prescripción adecuada, de calidad de prescripción, del sistema nacional de salud, los especialistas en el momento que ellos, sus indicadores eran muy bajísimos, parecía que no prescribían, porque prescribían muy poco, y prescribían ni poco a calidad. Prácticamente, se basaba la capacitación de calidad en aquella época en los resultados genéticos. Entonces, ellos se convertían muy poco de calidad en los resultados genéticos y muy pocos de ellos eran genéticos en aquella época, con prácticamente la recetada. Hasta que, finalmente, la homosexualidad era genética y era la poca genética genética en aquella época, y empezaron a recetarla, incluso sin la salud. Y se dio una elevación de la homosexualidad genética que le aposta a recetar mucha homosexualidad que no era adecuada, a recetar mucha homosexualidad que era para catábaros, tosecillas, etc. ¿Por qué? Porque estaban pagando por ventajas. Y, como en la realidad dice, tiene el problema de paz, no lo ve, con el pediatur vacío, por ciento y por ciento. O sea, con la medicación que era muy adecuada, pues, no, en el sectoral. Y el ejemplo aquí abajo, igual. Yo prefiero recetar un paciente, dieta, un medicamento más antiguo, aunque sea de marca, que un A2 para el artesano, aunque los A2 en nuestra parte tienen ventajas de los seres. ¿De acuerdo? O sea, que esto que, en principio, y esto lo hace mucha gente, y lo hace mucho tiempo, hace muchos gestores, de considerar los medicamentos de la persona del cuarto cuerpo a su pesaje a él, o a su baile, o sea, no tiene mucha razón. Acorda lo que decía esta, de lo que decía antes de la creación general, que se le cubre al contexto. de la prescripción es un poco complicado, y que, además, hay que tener muchísimas factores, que es un medicamento que el precio, siempre hay muchísimas factores, como es el contexto, la propia educación que el pichado, además. Vamos a hablar de la prescripción como toma de 16, que al fin y al cabo es una decisión. que es una decisión Un médico hace un diagnóstico y luego instala un tratamiento y eso es una decisión que toma, una de las muchas que tiene la palabra que tiene. Entonces, igual que el gestor que estuviera entre las decisiones por profesionales, sería bueno, a la necesidad de la relación pero no mucho, que se estuviera con una decisión es una medicina, porque las cosas son tan fáciles, como empezamos al principio. Si yo tengo una decisión, ¿por qué hago? Ese compañero mío cuando no tomó la decisión de aceptarle una cosa que no se te ha dado nada pero que servía para que se sienta una persona hizo la correcta decisión o si yo no, esa decisión fue adecuada para que se tomó, etc. Bien. Tienen fama los controladores, los asesores bursátiles, los políticos incluso, los pilotos de avión, tienen fama de que son gente que toma muchas necesidades. Y, mentira, lo que es, los profesionales que tomamos más decisiones, ¿quién somos? ¿Eh? ¿Quién? los médicos, nosotros todavía no podemos pegar la pregunta. Y además, las decisiones muy importantes. Lo que pasa es que la sociedad nos ha callado y no nos ha hecho ver que son los que son las que tomaban más decisiones y más importantes. ¿Por qué? Porque si nos tiramos cuenta de eso, me llevo disponible. ¿Y lo que hacen los controladores? ¿Eh? Los controladores saben que en forma de que están tomando decisiones y están muy extraos, es mentira, es un rato, es un rato, es un rato, y, claro, es un rato, 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 pero, pero, si se dirigiera la decisión como profesional, realmente estaríamos en el ranking superior. ¿Vale? Bien, el proceso de toma de decisiones influye en muchas, muchas cosas. ¿Vale? La medicina de la medicina nos dijo, como se nos ha dicho, que la mejor decisión posible se toma teniendo en cuenta la mejor evidencia disponible, las características valores de la medicina del paciente y la equivalencia. Esas equivalentes se juntan, los equivalentes conjuntos se juntan y de ahí la mejor información para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Esto es la medicina y cualquier cosa. Pero también sabemos que hay muchos otros factores que intervinen a cada decisión, que no solo la equivalencia, la mejor evidencia y los valores del paciente, hay muchos más, muchos de ellos no conocenlos. Ahora se está empezando a estudiar pero muchos de ellos no conocenlos. Por ejemplo, voy a empezar para este, porque este se lleva bastante tiempo. Esto es un astral. Se llama número 25-15 de la mitad. ¿Vale? Es la astrofísica argentina que está especializada en supernovas y que es la asamblea y que además es la mujer que es un astrofísico que es un astrofísico que lo presentó. Esta es su mujer, que es una astrofísica muy famosa. Tiene la dicha de tener un astrofísico su nombre y un astrofísico que tenía un cantoría que tenía un astrofísico que se llamaba como yo. Y se lo pusieron para viajarlo con su carga. Pues esta es su mujer que era muy importante en el campo de la astrofísica. Llegó un día hace dos años que la nombraron directora de su centro. Es decir, la estudiante no trabajaba, la trabajaba con científica hace muchas cosas, la estudiante de las comunidades talentas y en un momento tenía un propósito de nombrar a la directora. Llegó un día su plasta que dijo a mi amigo a mi amigo por ejemplo estoy derrotado. Me he pasado todo el día durante 16. Ella era una persona bastante inteligente. No había tenido nunca la ocasión o los sufrimientos de estar tomando las decisiones todo el día y pues fuiste cansada, muy cansada. Entonces, mi amigo me dijo bueno, pues es ocasión y me he estado por derrotado. Lo único que lo pasabas todo el día de tomar decisiones. Tú, que era un grupo profesional como tuyo hasta que ibas de un campo directivo que has tenido tomar decisiones no tardaba cuenta de que esto de tomar decisiones es muy pesado y muy costoso a educar el problema. ¿Eh? Total, y encima nos están contentos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Para creer? Pues acaso no sabéis que tomar decisiones cansa. Parece que el músculo es un músculo que es la discalse. Cuando discalse uno de correcta discalse, uno de ejercitar el cerebro y tomar decisiones discalse. Eso está demostrado en artículos de psicología y de ciencia de conocimiento que están investigando mucha gente y se han dado cuenta que tomar decisiones discalse. ¿Eh? este es un antiguo que se ha hecho hace tres meses en Java en el que dice el tanto por ciento de la adicción de antibióticos ante adicciones obligatorias que hacían los pediatras de acuerdo a la hora del día que se hacían. Y cuando se venía pasando el día ha aumentado la adicción de antibióticos. ¿De acuerdo? O sea que cuando tomamos la decisión de una decisión que el receptor del antibiótico el que sea primera hora de la mañana o sea la última hora de la mañana el fluye. Además, como dice este artículo en la reflexión racional no está relacionada como creemos. Hay muchas faltas emocionales. Muchos faltas emocionales y quiero estar estudiados y quiero estudiar por qué un médico receta una cosa y no receta otra. ¿Por qué cuando a un médico le ponen aumentino el cruz o plástico lo que tenía muy fina me decía que aumentan más y yo tenía idea de que le ponen aumentino el cruz o plástico